Autoridades pertenecientes a la Comisión Vial de Tocoa se reunieron con la intención de dinamizar las actividades y poner orden en las calles de la ciudad, donde por mucho tiempo se ha visto afectada por congestionamiento vial, así como invasión de comerciantes en las aceras, quitándole ese espacio al peatón. Estamos trabajando por el desarrollo de nuestro municipio y de la ciudad de Tocoa. Es una ciudad que crece pero que necesita también ordenamiento y en eso pues el comité había tenido un pequeño impase en cuanto al reglamento, pero el reglamento ya fue aprobado por la corporación y en ese sentido creo que hoy que tuvimos la presencia del inspector Maradiaga de la dependencia de tránsito, creo que vamos a arrancar con pie derecho en el aspecto de tomar las grandes decisiones sin atropellar a la ciudadanía, más que todo haciéndoles conciencia que si ordenamos la ciudad vamos a tener una ciudad más próspera, una ciudad que va a crecer aceleradamente con mayor facilidad y creo que la ciudadanía se va a sentir comprometida a colaborar también con las autoridades. Ha sido autorizado un presupuesto que será utilizado para crear las herramientas pertinentes en el tema de promoción, así como medidas disuasivas a las personas que incumplan la ley. Bueno, nosotros para el próximo año hemos asignado la cantidad de aproximadamente dos millones de lempiras, verdad, para poder terminar con todo el proyecto que incurre la señalización con señales verticales, las señales horizontales, con pintura, todo lo que son los señalamientos donde están los altos, las cebras para donde va a caminar la gente, verdad, y la señalización de las zonas donde se puede parquear y donde no se puede parquear. Desde el departamento de Colón, para HCH Televisión Digital, invitando a la población que sintonice HCH Radio en el Bajo Aguán, en la frecuencia 102.1. Este es un informe de Óscar López. Regresamos al set de TV Revista Dominical.